Un hombre mordió a uno de los pasajeros en el mismo avión en el que viajaba y al poco tiempo el agresor perdió la vida. Aparece en ciudades fantasmas en los cielos de China y Oprah Winfrey compró el 10% de las secciones de Weight Watchers. Hola amigos del aviso, les saluda Ruby Limón y estas son las noticias con más tendencias en las redes sociales. En un vuelo de Lisboa a Dublín, uno de los pasajeros mordió a otro de los tripulantes y al poco tiempo el agresor perdió la vida. Entérate cómo y por qué en el blog del aviso. El estado de Texas ha decidido recortar los fondos de Medicaid que eran destinados para el programa Planned Parenthood y el artículo completo lo puedes encontrar en elaviso.com diagonal blog. Cientos de personas en China han sido testigos de un misterioso fenómeno que parece haber sido sacado de una película de ciencia ficción. Aparecen ciudades fantasmas en diversas ciudades de este país y las sorprendentes imágenes las tenemos para ti dándole clic al enlace que está bajo la descripción de este video. Después de un año de búsqueda sin cesar, encuentran los restos de una niña de 11 años dentro de un congelador en Brandenton, Florida. La lamentable historia la tenemos para ti en el blog del aviso. Oprah Winfrey compra el 10% de Weight Watchers y al momento en el que se hace pública esta compra de la famosa conductora, las acciones de esta compañía ascendieron un 40%. Este fue un resumen de las noticias más novedosas del momento. Recuerda que puedes leer el artículo de cada una de ellas ingresando a elaviso.com diagonal blog. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos mandes tus comentarios. Dale like a los videos que te gusten. También recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba en la Visa Magazine. Hasta la próxima.